Buenos días, Buru. Voy a ver si llamo a Leticia Sabater, que me ha dicho el Venancio que ha sacado un nuevo disco. Sí, Leticia, es verdad lo del disco, y eso es irreversible, que si no hay vuelta atrás. Que va a ser un éxito sonado, lo sonado va a ser cuando acabe usted con el turismo en España. Y la letra de que va es romántica. Ey, Pipo, yo quiero fiesta, mua, mua. Ey, brother. La letra emociona, sí, me ha llegado al alma. ¿Eso es de Becker? No, Becker el tenista, no. ¿El de volver a las oscuras golondrinas? No, que vuelve a andar, no. Eso no tiene nada que ver. Bueno, déjelo. ¿Y qué estilo musical es? Toques de dance y electro. Sí, de electroshock. Ya me colgo. Ya ves, Buru, así están las cosas y como te lo cuento. Al lado del nuevo disco de Leticia Sabater, lo de la ley de Murphy es un juego de niños.